Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una esperanzadora noticia sobre Leo Messi y una grandísima noticia sobre Pedri. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que sitúan a Jorginho Wijnaldum muy cerca de fichar por el Barcelona y es que el holandés lo tiene al 95% hecho con el Barcelona. Esa es al menos la opinión que sostiene Football Insider. Según cuenta este medio, el cuadro culé ya ha encarrilado el fichaje de este futbolista que resulta del completo agrado de su técnico, el holandés Ronald Koeman. Además de por ser una expresa petición del entrenador, la directiva ha decidido lanzar sus redes sobre el centrocampista por el hecho de encontrarse en la recta final del contrato que le vincula con el Liverpool. Recordemos, finaliza el próximo 30 de junio y poder, por tanto, recalar en el Camp Nou sin coste alguno. El futbolista, por su parte, también está encantado con la idea de recalar en el combinado azulgrana. De hecho, en las conversaciones que ya han mantenido con los intermediarios, ha destacado que fichar por el Barça representa cumplir un sueño que mantiene vivo desde hace años. Aunque en semanas previas se había asegurado que la entrada en escena de Elias Moriba había enfriado el deseo de Koeman de hacerse con los servicios de su compatriota. Lo cierto es que si se cumplen estos pronósticos, Wijnaldum podría convertirse en el primer fichaje de la nueva era Joan Laporta. Por tanto, chicos, hablemos en días anteriores sobre la posibilidad de tener al Kun Agüero prácticamente fichado. Ahora también sitúan muy cerca ya a Jorginho Wijnaldum. Vamos a hablar ahora de las dos ventas que necesita el Barça para fichar a Erling Haaland. Y es que el noruego es el objetivo número uno para la mayoría de gigantes europeos, siendo el Barça uno de los equipos que mayor interés ha mostrado en hacerse con los servicios del futbolista noruego del Borussia Dortmund. Aprovechando la excelente relación que mantiene el representante del futbolista, Mino Rayola, y el presidente del conjunto azulgrana, Joan Laporta, logrando así adelantarse a otros equipos como Real Madrid o Manchester United, que serían los otros dos grandes favoritos. Además, de esta relación mencionada, el Barça tiene a su favor contar en plantilla con futbolistas con los que no cuenta Koeman de cara a la próxima temporada y que, sin embargo, tienen un alto valor de mercado, siendo el francés Griezmann y el brasileño Coutinho dos piezas que resultarían claves para la llegada de Erling Haaland a Camp Nou, con vistas a la próxima temporada en un doble movimiento, con el que además el conjunto azulgrana podría realizar otra clase de fichajes para reforzar su plantilla. El precio que puedan pagar los grandes europeos, tanto por Griezmann como Coutinho, y la liberación de dos de las fichas más altas de la actual plantilla, provocarían un importante ingreso económico en las arcas del Barcelona, lo que permitiría realizar ese fichaje tan deseado como es el de Haaland, que sin duda alguna es el gran objeto de deseo de un barcelonismo que después de la marcha de Luis Suárez necesita como el comer un delantero de primer nivel mundial, siendo el futbolista del Borussia Dortmund el que está llamado a ser el gran delantero centro de la próxima década. Por tanto, este sería el plan de Laporta para fichar a Erling Haaland. Vamos a hablar ahora de Leo Messi. Sí, y es que el Inter de Milán no baja la guardia en su lucha por el escudeto de la Serie A, tras conquistar un triunfo muy trabajado por los dirigidos por Antonio Conte, que vencieron 1-2 al Torino. A la postre, Javier Zanetti, vicepresidente del conjunto Nerazzurri, rindió declaraciones en el programa televisivo One Time Sport, en el que, entre otros temas, abordó una temática que ha sido muy mencionada en la actualidad del fútbol mundial, la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona. Comentó lo siguiente, Leo algún día en el Inter, no podemos decirlo porque es actualmente un jugador del Barcelona y debemos respetar su carrera en su club. Es por respeto a él y por nosotros. No me gusta hablar de estas cosas. Aún y así, creo que Messi continuará en el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del posible terremoto en el fútbol mundial que podrían provocar tanto Messi como Cristiano Ronaldo. Todavía queda algo más de tres meses y medio para que abra el mercado de fichajes de verano, pero la expectación por lo que pueda pasar ya está al orden del día. Complicado imaginar más alicientes para una ventana de traspasos que oposita a ser histórica, en la que pueden ser protagonistas los dos mejores jugadores de los últimos años. Por este orden, Messi y Cristiano, y los que están llamados a sucederles, Kylian Mbappé y Erling Haaland. De hecho, el futuro de estos cuatro jugadores podría estar interconectado. El próximo verano, el mundo del fútbol podría ser testigo de un efecto dominó nunca antes visto, en el que el movimiento de alguno de ellos provocaría un terremoto en el mercado de fichajes. Barcelona, Real Madrid, Manchester City y PSG, protagonistas de un movimiento sísmico sin precedentes en el mercado estival. El llamado a ser el gran protagonista del próximo mercado es Messi. Por primera vez en su carrera, el argentino podría abandonar el Barça y firmar gratis por otro equipo. PSG y Manchester City son las dos opciones que tiene encima de la mesa al jugador, además de la opción de seguir en Barcelona. Son varios los escenarios que pueden desencadenar la decisión de Messi. El primero de ellos es el que provocaría su salida de Camp Barça. En ese caso, el Barça se lanzaría por Erling Haaland, cuyo agente, Mino Rayola, mantiene una gran relación con Laporta, nuevo presidente azulgrana. De esta forma, se lo quitarían a un Real Madrid, que estaría obligado a reforzarse para competir contra su gran rival. Ahora bien, la elección del club de destino de Messi también sería capital para el transcurso del mercado de fichajes. Si elige unirse al proyecto del PSG y reencontrarse con Neymar, Mbappé saldría casi seguro y se pondría en bandeja de plata a un Madrid loco por contar por sus servicios. Sin embargo, la situación cambiaría si el PSG no logra convencer a Messi y si lo hace el City. En ese caso, el PSG iría por Cristiano Ronaldo, que no atraviesa su mejor momento en Turín y es pretendido por el conjunto francés. Según Le Parisien, nada cambiaría en torno al futuro de Mbappé y de Haaland. Por último, Messi podría finalmente decidir quedarse en Barcelona y continuar en el equipo de su vida. En esta situación, Haaland se alejaría de Barcelona por la dificultad de pagar dos salarios tan altos. El PSG tendría que decidir entre ir a por Cristiano o quedarse con Mbappé, siempre que el ex del Mónaco quiera renovar. El Real Madrid necesita refuerzos en este próximo mercado. La afición blanca pide a gritos un jugador que llene el vacío que dejó Cristiano en verano de 2018. Tres son los candidatos a día de hoy, Mbappé, Haaland y el propio delantero portugués que podría salir de la Juventus este verano. Y es que la directiva del Madrid no contempla por el momento, según OK Diario, el regreso de Ronaldo. Pero todo depende de si son capaces de firmar a Mbappé o Haaland. A falta de menos de cuatro meses para la apertura del mercado de fichajes, el del 2021 se presenta como una ventana de traspasos estival bastante convulsa. Por tanto, estas son las opciones que hay en el fútbol europeo. Todo va a depender del mismísimo Leo Messi. Vamos a acabar hablando muy rápidamente de Pedri González. Y una gran noticia para el Canario. Y es que se lo merecía. A sus 18 años, es un fijo del esquema de Koeman en el Barça. Y semana tras semana, asombra el mundo del fútbol con sus exhibiciones de talento, madurez y juego. Se especulaba mucho con su posible convocatoria desde hace meses para la selección española. Y por fin, le ha llegado la oportunidad. Luis Enrique lleva espiando al Canario desde hace tiempo y en ocasiones, ya había dejado pinceladas de que su debut en una convocatoria estaba muy cerca. El pasado mes de enero ya apuntó. Pedri es un jugador que nos gusta la mayoría. Es evidente. Este es el reconocimiento merecido con creces de Pedri. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina. Y Pedri está en la convocatoria de Luis Enrique para los tres partidos que vienen. Clasificatorios para el Mundial. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!